Un buzo de la Armada de México requiere la rapidez de un pez vela, la inteligencia de un delfín y el instinto depredador de un tiburón. El mar se muestra tranquilo, pero bajo el agua, cinco buzos armados con cuchillos y fusiles Galil calibre 7.62 milímetros avanzan sin ser detectados. Eliminen al primer objetivo. Intercambian disparos. Un segundo grupo entra a la playa. En tan solo unos minutos consiguen tomar el control de la zona y liberar a un rehen. Esta operación fue parte de un entrenamiento. Así se prepara la unidad de fuerzas especiales de la Armada de México. Están listos para desarrollar cualquier táctica subacuática militar. Incluso, misiones de combate al crimen organizado. Se hace primero un reconocimiento, una logística para poder llevar a cabo un ataque. Primero se tiene información de toda la área ocupada. Ya cuando el personal del crimen organizado, pues ya va a estar cercado por el personal de buzo de combate. Las operaciones reales generalmente se realizan en la oscuridad de la noche para no ser detectados. Los apoya un equipo especial de combate. Utilizando el personal equipo de circuito cerrado, que no emite burbujas a la superficie. Utilizando accesorios como son brújula submarina para navegación y armamento. Este grupo, entrenan más de 7 horas diarias bajo el agua y en el gimnasio. Para conseguir fuerza, condición física y capacidad pulmonar. Características básicas de los integrantes de este grupo élite. Lo proyectan para ir escalando en lo que es el buzo táctico, con las materias de equipo y circuito cerrado, operaciones anfibias, acondicionamiento físico de combate, natación de combate. Logrando un objetivo de tener un buzo con suficiente condición física. Y asimismo, enseñarles lo que son las tácticas diversas en las operaciones anfibias. Su principal misión es salvaguardar la vida en el mar y defender la soberanía nacional. Una tarea que demanda valor y amor por México. Miguel Arzate, Proyecto 40.